Que calor, que calor Que, que, que calor Que, 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 que calor Sube, sube, despaciza Tocan, dicen, muy cortito Que, 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 que calor Que calor, que calor De este motivo está mejor Que calor, que calor Sin ruptura es mejor Va a su lado, al colegio Tiene muchas ganas de tomate Prefiero preguntarme, ¿y otra vez? ¿Cuál de mis amantes necesitas hacer? Y Juan, siempre es Que Alberto, Pedro, Luis, oye Fumelo, la boca, y salga, eh Que el cuño de Dios no quiere saber Saber, saber Si estoy enamorada solo de él Si yo no necesito, si lo extraño Si pienso mucho en él cuando me da Que calor, que calor De este motivo está mejor Que, 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 que calor Sin ruptura es mejor ¡Oh! ¡Oh! Sin ruptura no importa el topo Lo que hago con los lindos Y son sus novios Que el mundo más sexual es que el mundo tiene La noche es a que hace lo que hay que hacer Mamá, papá Que sube la temperatura Y la noche está dura Con la torta su comer ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué tipo de zapatos? ¿Te lo soes? ¿Ya me van a comer? ¿Puedes hacer cuartel? ¿Qué pares en estos puestos? ¿Entra los pies? Que calor, que calor De este motivo está mejor Que, 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 que calor Sin ruptura es mejor ¡Oh! ¡Oh! Que calor Que calor, que calor De este motivo está mejor Que calor, que calor Sin ruptura es mejor Que, 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 que calor De este motivo está mejor ¡Oh! 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 ¡Oh!